Food Fiction Food Fiction Food Fiction Muy buenos días para aquellos que nos visitan Seguimos con nuestro cuarto episodio de Food Fiction Donde recordemos la comida se relaciona de forma directa Con la comunidad y el mundo audiovisual Quien les habla aquí Laura Berriel Estoy con mi compañero Gonza Vega Como te va Gonza La verdad muy contento de estar aquí acompañado de vos Y de todos nuestros oyentes que nos siguen Y nos mandan propuestas siempre Siempre, muchas gracias por eso Continúen haciéndola a través de nuestras redes sociales Estamos en Facebook, en Twitter Como Pitanga Ucu También en nuestro canal de Youtube Y bueno ahí pueden dejarnos todos los comentarios que deseen Las nuevas ideas que como saben las aplicamos Ni que hablar, no pueden decir nada de eso Nada de eso Que es lo que vamos a estar hablando hoy Bueno como todas las semanas Gonza Para seguir con el tema de relacionamiento De la comida y los productos comunicacionales Les pedimos a ustedes que nos mandaran temas Entonces en el capítulo de hoy vamos a estar hablando Sobre el chocolate Y vamos a mencionar a la película Willy Wonka y la fábrica de chocolate Vos sabés Laura me viene muy al pelo eso Porque justo para el próximo Halloween Me voy a disfrazar de Willy Wonka Así que me viene ideal Bueno tenés bastante para producirte ahí Sí Era un personaje muy exéntrico Soy medio parecido Pero para de cuál me estás hablando vos De Jim White De la 71 O Johnny Depp Sin duda Sin duda La de Johnny Depp Obvio Pero Laura Primero vamos a contar de qué se trata esta película Para los que no la vieron O no escucharon hablar de ella Y para los que sí Vamos a refrescarles un poco la memoria La película está basada en un libro Del famoso escritor británico Para niños y adultos Ronald Dalt Este libro se publicó en 1964 Y originalmente no se llamaba así Se llamaba Charlie y la fábrica de chocolate Ah mirá no era con Willy Wonka No Este luego vamos a estar hablando por qué Lo cierto es que fue un éxito de ventas este libro Desde que se publicó por primera vez Fue amado por generaciones de niños y adultos Y se adaptó de una forma múltiple Para el escenario y la pantalla A su vez este libro dejó imágenes y frases Que han permanecido en la cultura Hasta la fecha el libro lleva más de 20 millones de ventas En todo el mundo Y además en 55 idiomas O sea ha generado dos adaptaciones cinematográficas también Con recaudaciones multimillonarias Y no solo eso Nos ha dejado una ópera y un musical Es que Charlie y la fábrica de chocolate del libro Era diferente a los cuentos clásicos que había en la época Esta historia giraba en torno a un niño Charlie Bucket Que nació en una familia con escasos ingresos económicos Y ahí vivía con sus abuelos paternos y maternos Que estaban postrados literalmente en una cama No se movían No, para nada Estaban en una casa muy diminuta y en ruinas Y también allí estaban los padres de Charlie Y él estaba fascinado por una fábrica de chocolate Que quedaba cerca Que estaba en la ciudad natal Donde trabajó su abuelo Y era propiedad del famoso chocolatero Willy Wonka Su abuelo Joe le contaba que desde chiquito Que en la fábrica esta donde trabajó Hubo un momento en que Willy Wonka cerró todo Y no se sabe quién era que trabajaba allí Los dulces se seguían produciendo Pero nadie sabía quién era que trabajaba Entonces un día Willy Wonka ¿Qué hace? Decide poner cinco boletos dorados ¿Ah? Dentro de sus barras de chocolate Para invitar a cinco niños A que recorrieran su famosa fábrica Y el ganador iba a tener un premio sorpresa ¿Qué pasó acá? Charlie se ganó el boleto dorado Y fue con cuatro niños a conocer esta fábrica ¿Te acordás de lo que era la fábrica? Sí, sí, me acuerdo Me acuerdo por las películas que el interior de la fábrica Era muy psicodélico Tenía ríos de chocolate Sonos comestibles gigantes Un papel tapiz para chupar Otras invenciones ingeniosas y caramelos Y mirá lo que te digo Los trabajadores secretos de Wonka Eran los Zumpalunkas Era una especie de persona de tamaño diminuto Con piel naranja y pelo verde O sea, ¿en dónde, no? ¿En dónde encontramos eso? Claro, Charlie no sabía eso Hasta que fue y conoció a la fábrica Era mágica Era como un mundo mágico Con chocolate, Gonza, con lo mejor del mundo Y sabés que recuerdo Que Charlie, de todos los niños que ganaron Esos seis boletos que vos mencionabas Era el más humilde Sí, los otros niños que lo acompañaron Los otros cuatro Eran todos unos egocéntricos y martillados Estaba Augustus Que era el niño que representaba a la gula Porque era glotón y era obeso Después estaba Beruca Que era una niña caprichosa Violet, que era la que masticaba el chicle gigante Y que después se transformaba en un arándano gigante Y por último Mike Que era el niño que estaba obsesionado con la televisión Los cuatro niños Tenían como una especie de pecados Y en el recorrido Si hacían algo malo Willy Wonka lo que hacía Era castigarlos y los echaba Lo que pasó fue que cada uno Con sus pecados se fue equivocando Y quien quedó finalmente Fue Charlie Y ahora que sabemos toda la historia Vamos a estar hablando de lo principal Que es el chocolate El cacao es un árbol Y sus semillas son la materia prima del chocolate La palabra cacao procede del azteca Cacahualt Y según la leyenda El cacao es el árbol más bello Del paraíso de los aztecas Le atribuían múltiples virtudes Servía para calmar el hambre La sed Proporcionaba sabiduría universal Y curaba también enfermedades Si esto es así Laura Yo vivo hasta los 200 años Si es que tiene propiedades excelentes El cacao Tiene un nivel nutritivo muy alto Contiene una cantidad considerable De fibra soluble Está repleto de minerales Hierro, cobro, magnesio, manganesio Tiene también mucho potasio Fósforo, zinc y selenio Y también Gonzaga Hay que comerlo con moderación Porque tiene un contenido de azúcar Y calorías Si es verdad Y también está lleno de componentes orgánicos Que son biológicamente activos Y funcionan como antioxidantes Eso hace obviamente que mejore Lo que es el flujo sanguíneo Y disminuye la presión arterial Por lo que actúa obviamente Como protector contra las enfermedades cardiovasculares Además tiene ácidos grasos Y estimulantes como la cafeína Que estimula más el corazón Y la teobromina Que afecta el sistema nervioso central Tiene cantidades muy pequeñas En relación al café Pero todo depende de cuánto se come Además tiene feniletiramina Que cuando se combina con la dopamina del cerebro Actúa como un antidepresivo Y además eso La serotonina Que es una hormona que es liberada Cuando se come el chocolate Es un neurotransmisor Que afecta al humor Generando bienestar Por otro lado Las endorfinas también son liberadas Lo que da sensación de plazar Cuando lo comemos Por eso cuando uno come chocolate Se siente tan bien Ni que hablar Ni que hablar Y el chocolate mismo Se obtiene mezclando azúcar Con dos productos derivados De la manipulación De las semillas del cacao Esto es importante La masa del cacao Y la manteca del cacao A partir de esa combinación básica Es que se elaboran Los distintos tipos de chocolate Que conocemos Exacto Pero cuando lo tenían los mayas Y los aztecas Acá como dijiste vos Hace cuatro mil años casi ¿Cómo llegó a Europa? Bueno Cristóbal Colón Cristóbal Colón Lo trae Exacto En el 1502 Lo descubre Cristóbal Colón Y lo ofrece como Bueno Una ofrenda de bienvenida Como arma Se transformó Como en una moneda Digamos Aunque Hernán Cortés Fue el primero Que envió el cargamento De cacao a España En el 1524 Ahí el chocolate Digamos Se adaptó al paladar europeo Porque primero Se consumía como bebida fría Acá ya lo tomaban Como bebida caliente Y el primer cambio Que tuvieron Fue que le agregaron dulce Y lo aromatizaron Con vainilla y canela Claro Así es una papa Lo comemos todos Lo comemos todos Pero era un secreto de Estado Sabías Ni que hablar La corte española Durante un siglo Mantuvo en secreto La preparación de esta bebida Y solamente los monjes Conocían el procedimiento Para convertir La semilla del cacao En chocolate O sea que era una comida top Era top top Pero a pesar del secretismo Igual el chocolate Llegó a otros países España pasó a Francia Después a Italia Y poco a poco Se fue extendiendo el consumo ¿Sabes cómo Gonzá? Llegó digamos En el negocio A través de una familia británica De cuaqueros Que era la familia Fry En el 1789 Claro Esos fueron los que mezclaron Los que mezclaron el cacao ¿No? Con el polvo de azúcar Exacto Exacto Y ahí fue que Bueno Lanzaron digamos El chocolate Crearon la primera barrita De cacao compacta Y se convirtieron En los primeros productores Del mundo Gracias a un contrato En exclusiva Que tenían con la marina Mirá Mirá vos con la marina Abrieron toda una línea De negocio La del chocolate sólido Pero ¿Qué pasó con esto? El cacao que se producía Acá en América No era suficiente Para toda la demanda Que había en Europa Claro Entonces las principales Potencias europeas Lo que hicieron fue Empezar a plantar En las colonias Donde tenían Ellos ahí Digamos Mucho poder Claro Claro Sí Y fijate vos que En 1824 Los portugueses Y los españoles Llevan cultivos Desde Brasil a África Y las plantaciones Se extendieron en el continente Por los ingleses Es así que inicialmente La producción provenía De América Pero ahora Más de la mitad De la producción Del cacao Proviene de África Se estima ya Que es un 70% Que está proviniendo Desde África Una gran parte Cuando el chocolate Se hizo sólido Con los descubrimientos Técnicos posteriores Realizados en Europa Se empieza a elaborar De otras maneras Aparecieron bombones Barras de chocolate Etcétera Hannon Fue un introductor Del chocolate En Estados Unidos Que fue en 1770 Perdón Que lo introdujo Comenzó a procesar El chocolate En Massachusetts Y después En Suiza El negocio Cholocatero Perdón Cholocatero Siempre me entregué Lo digo Cholocate Chocolate Porque está loco El negocio Cholocatero Llegó un poquito Más tarde Pero se expandió De una manera extraordinaria En el 1875 Nada más y nada menos Que Henry Nestlé Inventó allí El primer chocolate Con leche En Suiza Y después Lindt No sé si conocés Los Lindt Que son los bomboncitos Pero te vienen en cajitas Los chiquitos Los grandes Bueno Lindt también Hizo una técnica Que el chocolate Quedó bien cremoso Y también A partir de Lindt Nestlé Apareció Tobler Inventor de Toblerone Los fabricantes suizos Empezaron a dominar El negocio mundial Del chocolate Y sí Estos nombres además Ya empiezan a parecer Conocidos por los chocolates Que hay hoy en día Tolerone Lindt Exacto Los que conocemos Y los que bueno Consume hoy en día La sociedad También tenemos Los locales artesanales Muy ricos Ni que hablar El chocolate El chocolate entonces Pasó de estado líquido A sólido De la aristocracia católica A la burguesía protestante Y se convirtió En un producto de masas Porque se empezó A producir Tanto, tanto, tanto Que el costo se abarató Y ya no era un secreto Ya todo el mundo Lo consumía Exacto Hoy en día Es uno de los productos Apreciados y consumidos Por todas las culturas Del planeta Desde acá Hasta China India En cualquier lado que vayas En todos los continentes Es exquisito el chocolate Sin duda Quizás se me está haciendo Un poco agua a la boca Y todo Ni que hablar Ni que hablar Yo además tengo En mi casa Unos Lindt Que compré Me compró en realidad Mi madre cuando venía De viaje Y te voy a decir Que se me hace agua Un poco la boca También Bueno Como decías vos Gonzá En Estados Unidos También entró Hershey Que fue uno de los más famosos Bien Ahí empezó Lo del helado del chocolate Las fuentes del chocolate La Nutella Las barras Kit Kat Todas las bebidas chocolatas Bueno Todo lo que quieras Relacionado con el chocolate Se empezó a A publicitar Digamos Cuando entró El marketing aquí Bien Bien En esta época En la que aparece Una nueva forma de marketing Que es la que vos Ya estabas diciendo Es en la que se anuncia El producto Y el chocolate En póster También Que son muy llamativos Entonces a partir de ahí Se empieza a inducir En la población El consumo Mediante campañas publicitarias En esta nueva forma De publicidad Se evoca a los potenciales Consumidores Sensaciones Aventura Confort Sensualidad Mediante el arte De los póster publicitarios O sea Imaginate que tan atractivos Debían ser esos pósters Para que la gente Realmente se sientan Atraídos Por ellos ¿No? Si Y en los pósteres Siempre había niños Es verdad Siempre estaban Como los niños Como personaje principal Tomando tazas de chocolate caliente O comiendo barra de chocolate Sí, sí, sí Es verdad También suelen aparecer Mujeres adultas Que suelen hacer roles De madres Sirviendo chocolate Vestidas con trajes elegantes Y se hace también Una aparición de animales Como camellos Elefantes Y distintos Claro Que eso como que indicaba Un poco de exotismo Y aventura A la vuelta del chocolate Es correcto Es correcto El tema fue que ahí Con toda esta movida Del marketing Y el chocolate Algunas marcas Empezaban a publicitar Mediante el cine Bien Y acá es cuando entramos Con toda la historia De Willy Wonka Vamos a entender Por qué fue tan importante Esta película En el negocio De la venta de chocolates Como contábamos González El personaje fue creado Por el británico Roll Down Entonces Este muchacho Digamos Cuando él era un niño Allá por el 1920 Vivía cerca De una de las fábricas De Cadbury Y fue así Que se le ocurrió A ver la historia De Willy Wonka Y la fábrica de chocolate Porque cuando era pequeño Iba a visitar La de Cadbury Este A conocer Y a probar los chocolates Y ahí se imaginó Todo un cuento En el 1961 Fue cuando escribió El primer borrador De la historia Y después eso derivó En lo que hoy conocemos Como el cuento mismo De Willy Wonka En la primera vez Que salió en el 64 Se vendieron un total De 10.000 copias En la primera semana Sí, un disparate Además cuando la llevaron A la gran pantalla Se convirtió En una de las mezclas Más astutas De publicidad Y ficción Que ocurrió En las películas clásicas De 1971 Willy Wonka Y la fábrica de chocolate Una adaptación Musical Muy apreciada De la novela infantil Tuvo también controversia Porque cuando la película Iba a ser adaptada Al cine La Asociación Nacional Para el avance De la gente de color Protestó Porque los Oompa Loompas Eran pigmeos negros De África Y su importación A la fábrica Tenía connotaciones Objetables De esclavitud Y principios de los 70 La industria cinematográfica En Estados Unidos No estaba, digamos Viviendo su mejor época Tenía muchos fracasos comerciales Y una economía Muy cambiante En Estados Unidos El cine La asistencia al cine Disminuyó De 44 millones En el 63 A 20 millones En el 71 Un disparate En 10 años Bajó la mitad Sí, más de la mitad De la gente que asistía al cine Impresionante Entonces, ¿qué pasa? Los estudios principales No conseguían Cómo financiar las películas Willy Wonka Se enfrentó con esto Se enfrentó con todo Este dilema Que vivía La industria cinematográfica Lo que sucedió Es que tenían que salir A buscar Alguien que pusiera plata Para poder hacer la película Exacto Primero no había nadie Que la hicieran Lo querían hacer De todas maneras ¿Sabes cómo surgió? ¿Cómo surgió? La hijita Del autor Tessa Le llevó su cuento Del padre De Charlie La fábrica de chocolate A la casa de una amiguita Y resulta que el papá De la amiguita Era un famoso director Mel Stewart Era un director De una compañía De producción de televisión Leyó el libro Que su hija llevó Y dijo Yo lo quiero hacer película Entonces Él agarró Stewart Se comunicó Con un productor Que estaba en contacto Con Quaker Oats ¿Está? Que fabricaba dulces Ahí en ese momento Y chocolates Entonces Quaker Oats Financió por 3 millones De dólares La película Con la condición De que Iba a comprar Los derechos de todos Se lo compraron A 200 mil dólares Después de todas las ganancias Que tuvo Se lo compró Un poquito barato Sí, la verdad que sí Y lanzaron la barra De caramelo Para coincidir Con la película Bien Entonces De esta forma El nombre Charlie La fábrica de chocolate Pasó con fines promocionales A Willy Wonka Y la fábrica de chocolate Fue todo por policía A el chocolate De Wonka Que querían Hacer la productora Oats Exactamente Exactamente Eso es muy sorprendente Es muy sorprendente Quaker Oats No pudo hacer La barra de chocolate De Wonka Igual Porque No se dieron Con la receta Correcta Cuando la película Y la nueva línea De golosinas Se lanzaron En 1971 Y principios De 1972 Los únicos productos Que hizo la empresa Fueron barras Super Scrunch Y los mangos De mantequilla De maní Que se llamaban Oompas Además En el 1975 Recién La Willy Wonka Candy Company Hizo barra De chocolate Wonka No se vendían mucho Pero la propia Compañía de dulces Resultó ser un éxito Duradero Y se utilizaron Otros productos De la película Sobre todo El Everlasting Woodhopper Que se convirtió En un gran éxito Y lo que pasa Es que Quaker le vendió La compañía A Nestlé de Gonza Se la tenía que vender Al conglomerado Suizo Que veníamos Hablando recién Entonces bueno Ahí ya Quaker había vendido Los derechos cinematográficos A Willy Wonka Y la fábrica de chocolate Para Warner Brothers Y también le vendió Todos los derechos De la comida A Nestlé Y a partir de ahí Bueno Es como conocemos Todos los dulces Wonka Bien Bien O sea que También tenemos La película de Mel Stewart En 1971 Willy Wonka Y la fábrica de chocolate Ahí fue cuando se hizo La primera Y después la segunda De Tim Burton Las dos fueron muy distintas Bueno Tim Burton Es un excéntrico Lo hizo totalmente De otra manera Pero la historia Es la misma Realmente además La película de Burton En la de 2005 No tuvo realmente Un despegue No 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 Pero se consideró Como un clásico Estapario Bueno los memes Hoy en día En las redes sociales De Willy Wonka Abundan O sea que Quedó en el inconsciente Colectivo La cultura De todos nosotros Impregnado Willy Wonka Y la fábrica de chocolate Tanto el personaje excéntrico Como el chocolate mismo Ni que hablar Ni que hablar que sí Ni que hablar de sí Contás sobre la moraleja De la historia Y bueno la moraleja Es que no hay nada mejor Que compartir un chocolate En familia Porque cuando Wonka Le da el premio A Charlie Que cuando gana El boleto dorado Al final de la competencia De la película Digamos Le termina regalando La fábrica de chocolate Entera a Charlie Entonces es como Una demostración De que bueno La humildad Y la bondad Todo lo puede Entonces al final De la película Terminamos todos felices Porque terminamos todos Con chocolate Y el negocio se hizo Porque la venta de chocolate Se disparó Imaginate que Hasta la guerra Se usó el chocolate Ni que hablar O sea en todos lados Está el día mundial Del chocolate Gonza Es el 17 de septiembre Y que eso coincide El 13 de septiembre Perdón Eso coincide con qué Con el día de nacimiento De Hernán Aldal Para que tengas una idea De lo que impactó Hay esa coincidencia Exacto De lo que impactó Esta película En el chocolate En la venta del chocolate A nivel mundial Ni que hablar Ni que hablar Nosotros Como en todos los Los podcasts anteriores Que hemos hecho Vamos a agradecerles Como siempre Por estar del otro lado Y también De enviarnos propuestas Permanentemente Que gracias a ellas Las agarramos Las tomamos Es que las hacemos Y hacemos lo que Esta Willy Wonka Tuvo muchísimos votos La votó mucha gente Y por eso queríamos hablar Nosotros No conocíamos esta historia Es verdad Es verdad A través de ese pedido Que nos hicieron Nos pusimos a investigar Aprendimos un poco El negocio del chocolate Y tanto ustedes Como nosotros Aprendemos mutuamente Así que queremos agradecerles Muchas gracias Por habernos acompañado A todos Los saluda Laura Berriel Gonzalo Vega Y nos encontramos En el próximo capítulo De Food Fiction Chau chau Gracias por ver el video Gracias.